Bienvenidos una vez más al canal de KeepCoding, mi nombre es Julieta y voy a estar acompañándolos en este nuevo webinar. Primero, mientras sigue llegando gente a este webinar, les cuento que en KeepCoding somos un centro de formación de alto rendimiento en programación y tecnología. Realizamos bootcamps de desarrollo mobile, web, big data, inteligencia artificial, y programación desde cero. En junio de este año arranca también nuestro nuevo Fullstack Cybersecurity Bootcamp, así que si quieren informarse de este o de más opciones de formación de KeepCoding, les voy a dejar ahora enlazada nuestra página web que es keepcoding.io. También quisiera decirles que todos nuestros bootcamps son impartidos a distancia, por lo que no hemos parado de formar profesionales y lo seguiremos haciendo show of running. Así que hoy nos toca compartir el webinar Big Data con Spark para negocios, para eso nos acompaña Ibar Quiroz Rocco, ingeniero en informática de la UC3M y máster en vintage con la UC3M. Chileno, amante del café y entusiasta de las nuevas ideas, quien nos guiará en cómo usar ese framework tan importante a la hora de trabajar con grandes volúmenes de datos. Sin más que decir de mi parte, simplemente aclarar que todas las preguntas que vayan teniendo a lo largo del webinar, las pueden ir dejando, traten de formular las preguntas completas, así al final sabemos exactamente de qué están hablando para poder responderlas a todas. Y nada más, los dejo con Ibar. Hola Ibar, estás ahí abajo. Hola, sí, ¿qué tal? Me voy a, si quieres compartir la diapositiva, no se está viendo, no se está viendo un hermoso atardecer de montañas. Sí, bueno, se está viendo el, básicamente el, el parque adyocente de Estados Unidos, que es el fondo que tengo al mar, así que partimos. Ok. Bueno, bienvenidos a todos al webinar. Básicamente, este webinar es una pequeña aproximación a lo que vendría siendo un proceso completo de negocio end-to-end relacionado con un aspecto orientado, digamos, al dato, puntualmente de una volumetría de tipo Big Data. La presentación básicamente se compone de todo lo que vendría siendo el paso desde que se genera la naturaleza del proyecto hasta que realmente el proyecto está en un entorno productivo generando soluciones. Para hablar un poquito de mí, yo estudié en la Universidad Carlos III de Madrid, un ingeniero en informática, luego estudié un máster en FinTech. Me he desarrollado en Data Engineering y básicamente arquitectura de datos desde que empecé en la carrera y desde que terminé el máster. Y me gusta mucho compartir mis conocimientos, intentar ayudar a la gente. He dado un par de charlas en alguna parte anteriormente y muy nerd de los datos, muy nerd de los videojuegos. Y si quieren saber algo más de mí, también pónganse en contacto conmigo a través de LinkedIn. Partimos. Lo primero que vamos a ver un poco es el contexto de negocio. El caso de uso nace de una naturaleza propiamente tal relacionada con un concepto de negocio. El ejemplo que vamos a poner a continuación parte de una empresa retail. Esto es un ejemplo que tiene, digamos, tiene bastante contexto similar con lo que se podría haber hecho o se hizo hace unos cuantos años ya en Amazon al principio. Pero básicamente es un ejemplo y es un ejemplo como para que se comprenda el contexto global del end to end desde que nace la naturaleza de la necesidad de negocio hasta que se produce el resultado esperado. En este caso vamos a hacer, en este primer punto vamos a ver en la parte de la recepción del caso de uso. Un poco lo que nos cuenta el cliente y cómo proyectamos y detectamos que efectivamente esto puede ser un caso de uso de naturaleza Big Data para tratarlo propiamente con Spark o con tecnología Hadoop o con lo que responde a la necesidad. En cualquier proyecto, el primer aspecto básico que uno puede encontrar es que existe naturalmente una necesidad y esa necesidad gatilla un montón de aspectos que pueden ser unos más relevantes que otros, pero en general todos suelen ser bastante críticos a la hora de intentar encontrar una solución acorde a la necesidad. En este caso vamos a ver tres perspectivas, la perspectiva del Product Owner de una aplicación, de un proyecto, la perspectiva del arquitecto de datos y la perspectiva del desarrollo del proyecto propiamente tal. La perspectiva de desarrollo no la vamos a ver completamente en profundidad. Una de las intenciones de este webinar es abrir las oportunidades para, si ustedes están interesados, profundizar en alguno de estos tres aspectos o profundizar en algún aspecto en particular, si efectivamente están todos de acuerdo, si están todos interesados en que la situación así se dé. Pero hay otros aspectos que son súper críticos. En el caso, por ejemplo, del tema del dato siempre está de por medio lo que viene relacionado con los planes de recuperación de datos, la normativa vigente, el gobierno del dato, el mantener un control de accesos y tener también un concepto de seguridad a nivel de plataforma para saber quién accede y quién no accede, por qué accede y bajo qué permiso accede al dato, que viene siendo uno de los activos más valiosos hoy en día en las corporaciones y en las grandes empresas. Partiendo de esta perspectiva un poco más global, partimos un poco con la idea del caso de uso. Se nos presenta un caso de uso donde el cliente, de mano de uno de sus ingenieros, uno de sus manos derechas a nivel de ingeniería. Nos presenta un caso de una empresa retail. Es una empresa retail que está en un proceso de expansión internacional para los que no manejen el término retail. Viene siendo venta masiva, digamos, a personas, como por ejemplo una empresa como por ejemplo podría ser Amazon, el Corte Inglés, Falabella en el caso de Chile o similares. En el caso de esta empresa, esta empresa está en un proceso de expansión internacional e inevitablemente detectó que a través de su plataforma, plataforma web, va a desarrollar una necesidad imperativa de crecimiento respecto a su infraestructura y su capacidad de poder analizar cuáles son las preferencias de sus clientes. Entonces, básicamente nos intenta proponer que se generen recomendaciones a sus clientes en función de los productos que compran y que visitan. La página web del cliente tiene un servidor que se encarga de almacenar la información relacionada con sus clientes, con lo que visitan y con lo que compran y asociarlas directamente a una sesión o a una dirección IP o a una cookie o algo que los identifique para poder captar y fidelizar a ese cliente en función de las compras y elementos que visualiza para comprar. Entonces, el cliente nos propone que bajo esa necesidad de recomendar, tiene una necesidad imperativa de poder analizar y estudiar el comportamiento de esos clientes para poder mejorar este proceso. El proceso de recomendación es un proceso que se está intentando mejorar de forma continua y dado que están intentando escalar la tecnología para poder responder a sus clientes, también van a tener la necesidad de poder escalar la solución a nivel de analítica y dejar de usar, por ejemplo, soluciones que sean más a nivel local o a nivel particular de analistas, intentar buscar una solución un poco más corporativa. El cliente nos comenta un poco de que tiene datos de inicio de sesión y que tiene básicamente el dato y el activo primario en este caso, que son los datos de navegación. Y esos datos de navegación nos permitirían a nosotros analizar cuál es el comportamiento de los clientes al relacionar uno a uno el cliente con lo que consume o el cliente con lo que visita. En este ejemplo, en este webinar, lo que vamos a ver en perspectiva es comprender el concepto end-to-end, de lado a lado. Y viéndolo en perspectiva vamos a comprender tanto la perspectiva de la persona de negocio que va a intentar encontrar una solución a su problema, como la perspectiva del área de ingeniería que intenta solucionar el problema a través de la tecnología, la perspectiva del cliente que finalmente va a tener que consumir esa información de alguna forma, ya sea por un canal de una aplicación, por un canal web, por un correo electrónico o algo por el estilo. Entonces, el resultado final de todo esto vendría siendo una plataforma que permita la recomendación de los productos o, digamos, de las recomendaciones de los clientes en función de lo que nuestro cliente considere propicio para sus clientes y esto que pueda escalar tanto nacional como internacionalmente. En este aspecto estamos tocando un punto crítico. El cliente comprende que naturalmente en el proceso de expansión internacional va a detectar una necesidad también de expansión tecnológica. Y en este punto crítico es cuando uno empieza a hacerse la idea de que necesita una plataforma o una infraestructura que sea flexible en función de la necesidad del cliente. Si el cliente se expande regionalmente, por ejemplo, en un país, si el cliente es nativo de Europa, podría intentar expandirse regionalmente dentro de Europa o dentro de América del Norte o dentro de América del Sur y podría tener necesidades un poco más locales que intentar expandirse completamente de forma internacional. Y ese crecimiento acorde al crecimiento tecnológico normalmente es lo que posibilita que un cliente pueda expandirse tecnológicamente hablando de acorde uno a uno con la expansión a nivel de negocio. Entonces, si por ejemplo el cliente cambia de una región a otra porque se está intentando expandir dentro de otro mercado, nosotros como ingenieros tenemos que tener la perspectiva de que tecnológicamente hablando, él también va a necesitar una expansión tecnológica y que crezca linealmente en función de las necesidades que él tiene. Aquí es cuando ya empezamos a detectar que probablemente una de las alternativas sería trabajar con una tecnología cloud que nos permite esa flexibilidad. Otro de los resultados que son importantes es que el dato para el cliente es un activo súper importante y que tiene que ser accesible. Pero no solamente para poder leer y pasar y comprender qué es lo que pasa, sino también para poder leer el dato y comprender a nivel de análisis lo que hay detrás del dato, el valor que se puede obtener a nivel de negocio, a nivel de nuevas oportunidades, a nivel de mejora continua y lo que sea. Entonces ya estamos visualizando que necesitamos una infraestructura que crezca dinámicamente en función de las necesidades y que tenga la perspectiva de poder darle al cliente una facilidad para poder analizar los datos que hay dentro o analizar la información una vez que ya los datos los convertamos en información propiamente. Y otra de las cosas que el cliente espera de nosotros efectivamente es que los costes asociados a esta expansión tecnológica sean lineales a la necesidad, lo que permite finalmente sacarle el partido a la inversión, maximizar el retorno de la inversión. Al maximizar el retorno de la inversión garantizamos que no estamos ahogando con una deuda tecnológica al cliente en función de la necesidad que tiene para lograr el objetivo de negocio. Basado en esto, intentando hacer una simplificación de los requisitos que hemos detectado, comprendemos naturalmente que la capacidad que tiene que tener el cómputo y la persistencia tiene que ser elástica en función de las necesidades del cliente. No necesitamos una capacidad de cómputo fija porque puede ser que hoy necesitemos, por ejemplo, una vez al día que se ejecute esto, pero pueden ser más veces. Y si tenemos cómputo 24x7, estamos pagando cómputo por 24x7. Pero si tuviéramos cómputo que no fuera 24x7, que fuera ad hoc a la necesidad del cliente, podríamos minimizar el coste para poder adaptarnos mejor a las necesidades del cliente. Lo mismo pasa con la persistencia. Si yo alquilo una cantidad de datos fija y digo, necesito, por ejemplo, no sé, 5 teras al año, pero realmente estoy usando 3, estoy pagando 5, pero estoy usando 3. La necesidad, una de las necesidades del cliente, uno de los requisitos del cliente es que la capacidad de persistencia sea elástica en función de la necesidad proponente. La capacidad de almacenar información histórica del cliente también es crítico porque no podemos hacer analíticas si no comprendemos el comportamiento histórico de nuestros clientes. La capacidad de poder realizar un análisis o una consulta de información respecto a los datos que tenemos almacenados, ya sea de forma histórica, también es una capacidad necesaria. Y claramente lo crítico acá, más allá de eso, es el obtener el resultado de negocio, o sea, la recomendación de clientes que es lo que nos genera un retorno de inversión a nivel de negocio. Esa disponibilidad que el cliente necesita tiene que crecer elásticamente internacionalmente en función del avance que tenga el negocio a nivel internacional. Y los costes, obviamente intentar maximizar el ratio de coste-beneficio de esto y que los costes crezcan linealmente a las necesidades de negocio, que es donde realmente tenemos el core de lo que realiza el cliente. Entonces, comprendiendo esto, el cliente nos da una muestra del log o de los datos que contiene y nos dice que de aquí es donde se puede obtener básicamente el activo del dato. El cliente nos hace dar, nos pasa una muestra profuscada de 10K registros, son 10.000 registros que se obtienen de uno de los servidores de ellos. Y nos dice que máximo obtenemos un millón de registros por hora, pero que dependiendo del día y el mes puede estar en torno al 70% de eso. Haciendo un análisis volumétrico simple, nos damos cuenta de que un registro puede pesar unos 600 bytes. Eso es crudo, tal cual como llega, sin comprimir y sin pasar a un formato más acorde para el procesamiento máquina. Ese millón de registros máximo que va a llegar por hora sería en torno a un millón de registros por 24 horas por, en este caso puse 400 kilobytes por un log. Pero da un cálculo aproximado de unos 15 GB por día aproximadamente. Tendría que rectificar ese cálculo, pero es una simulación. Esto es una simulación. Imaginemos que esos 15 GB es el peor de los casos y sin compresión. Tal como manejamos el dato actualmente sin trabajarlo, el peor de los casos es que nos lleguen 15 GB por día por 365 días al año, lo cual son aproximadamente unos 6 TB al año en información cruda. Propiamente tal, sin trabajar, sin performar y sin comprimir. O sea, ya de partida sabemos que la volumetría inicial que tenemos va a ser problemática si estamos pensando en una sola máquina y tendríamos que pensar. O dos soluciones posibles. O trabajamos con una máquina grande o trabajamos con un sistema distribuido como puede ser en este caso, Jaduco. Analizar un poco la muestra, podemos ver que hay campos que están bien definidos. Sabemos que hay campos de texto, sabemos que hay campos numéricos y sabemos que hay información que podemos primar. En este caso, por ejemplo, sabemos que la dirección IP vendría siendo la identificación del cliente. Obviamente lo ideal es que el cliente se identifique por un user ID o por un nombre o por una contraseña o por algo que sea completamente identificatorio, pero también, como dije al principio, esto es una simulación y en este caso, en nuestra simulación, el cliente se identifica únicamente por una dirección IP. Pensemos que estamos en un mundo donde las direcciones IP son fijas y sabemos que eso no es así, es la realidad. Entonces, teniendo esto, el Product Owner pasa la situación, digamos, de negocio a un intermediario que comprende la situación de negocio y comprende también la perspectiva tecnológica que necesita para poder analizar y brindar una solución a este problema. Ese rol, naturalmente, es el arquitecto. Donde el arquitecto comprende que el caso, por ser un procesamiento de una vez al día es un procesamiento de tipo batch, sabe que nosotros recibimos datos de los servidores apaches que llegan comprimidos una vez al día o llegan en crudo una vez al día. Eso requiere un proceso de ingesta que al tener, digamos, naturalmente la necesidad de poder comprender qué es lo que ocurre con los datos, debemos ingestar esa información dentro del sistema que estamos intentando desarrollar. Se debe limpiar, se debe sacar y mermar la información que realmente no tiene valor para nosotros, que puede ser error o puede ser directamente los datos que están entre medio de la información que a nosotros no nos agregan valor. El procesamiento, idealmente, debería ser volátil. No tiene sentido pagar por un procesamiento 24-7 si realmente estamos usando una sola vez al día durante una hora. Estamos pasando a procesar una hora y costear con las rentabilidades ahora las 24 horas del día del procesamiento. No tiene sentido trabajar así, por lo tanto, lo ideal es tener una capa de procesamiento que sea volátil, que nos brinde el consumo del procesamiento que necesitamos para dar soluciones, pero que se costee solamente de forma proporcional al tiempo que se ejecuta. Luego de eso, obviamente, el análisis dice que se debe contar con una plataforma de consulta de análisis de datos. El resultado de los análisis debe persistir, porque otros colaboradores básicamente van a querer acceder a esa información y sacarle partido con generar más activos. Y que el servicio debe tener una disponibilidad internacional en caso de que sea necesario para poder hacer las recomendaciones que el cliente está sugeriendo para sus clientes. Básicamente, si montáramos todo esto en un diagrama, el big picture que nos saldría sería esto. Nosotros tenemos una zona de raw, que son una zona de datos donde el cliente tiene almacenados sus datos. El cliente gestiona un proceso de ingesta para poder almacenar esos datos crudos sin trabajar en una zona de ingesta. Va a existir un proceso de limpieza que va a intentar almacenar lo que se obtiene de acá directamente en un journal, donde vamos a tener todos los eventos que llegan. Y ese journal va a estar accesible en una capa de persistencia que va a estar disponible para la gente de analítica para poder hacer el trabajo analítico que necesite. Luego va a haber un proceso distinto, que es un proceso de recomendaciones que va a tomar esa información del journal y va a hacer recomendaciones que van a estar disponibles en la zona de persistencia para que los analistas puedan hacer la revisión de que esa recomendación se ajusta a las necesidades del cliente. Y obviamente, este dato, estas recomendaciones también van a estar disponibles en un formato que sea acorde al consumidor de esta información que todavía el cliente dice que no sabe, no tiene una recomendación de qué podría hacer o cuál es el ajuste necesario para poder hacer que esa información sea consumida. Por lo tanto, nos sugiere que también le hagamos una sugerencia al respecto. Si analizamos un poco la muestra que nos da, obtenemos que los logs básicamente tienen un comportamiento uniforme, son información semiestructurada que nos permite obtener un cierto valor que vamos a analizar en este caso. Primero sabemos que tenemos un user ID, un IP, que vendría siendo lo que nos identifica quién es el que hace, quién es el que genera el evento. Luego tenemos un timestamp que nos identifica en qué momento hace el evento o en qué momento se genera el evento en función de su posición geográfica. Luego sabemos que hay un método HTTP que es el que nos permite comprender qué es lo que está intentando hacer. En este caso el cliente está intentando obtener por GET una página web, por lo tanto, generalmente los elementos que vamos a obtener van a ser de tipo GET. Luego hay una request, se está intentando hacer una request de un elemento. Ese elemento se está intentando llevar por un protocolo HTTP que tiene un header. La respuesta a ese protocolo se puede ver en el campo que está marcado en rojo ahora y ese protocolo responde un elemento que se traduce en una cantidad de bikes de transporte. La request original, cuando se accedió a la página, se puede ver también cómo se puede obtener directamente del log. Y finalmente hay un toolkit, que es el toolkit del navegador que está accediendo a este dato. Nosotros podemos comprender a simple vista de que todos estos datos son cadenas de caracteres. Y luego tenemos un par de datos de tipo numérico, que sería ideal ajustarlo a un tipo numérico para poder performar mejor ese dato. Y luego tenemos claramente un par de datos que están en modo cadena de caracteres también. La idea es transformar lo que vimos anteriormente en columnas. En un formato columnar donde cada columna recupere la información que nosotros podemos obtener del dato original que nos pasa al cliente. Al hacer esto, nosotros sabemos que todos los datos que tenemos, todos los datos que puedan ser de interés para poder tratar tecnológicamente el problema, se pueden capturar de una forma que se transformen en una tabla, lo cual facilita a la gente de análisis y a la gente de negocio el acceso a la información para poder consultar y analizar qué es lo que está pasando por detrás. Siguiendo con la perspectiva del arquitecto, el arquitecto comprende que la infraestructura en este aspecto es crítica. Bajo la regulación vigente actualmente del rubro, no se ve ningún impedimento para poder trabajar con una tecnología cloud La información, obviamente, si bien es crítico que esté lo más segura posible, también es necesario que la información en sí misma esté ofuscada para no identificar a una persona en función de lo que hace en su comportamiento en Internet. En este caso, estamos simulando que la regulación vigente exige eso. La información tiene que estar, obviamente, cifrada en tránsito y en destino para que un atacante no tenga capacidades para poder interceptar esa información y poder hacer mal uso de ella. El acceso a la información tiene que estar perfilado, por temas de seguridad, obviamente. El coste de procesamiento, como dijimos anteriormente, debe ser lineal respecto al uso. No podemos hacer un oversizing del consumo porque, básicamente, estamos perjudicando la rentabilidad del caso de uso. El coste de almacenamiento también tiene que ser lineal. Aquí estamos separando ya, visualmente, el coste de procesamiento del coste de almacenamiento a nivel arquitectónico y estamos empezando a visualizar que un concepto ideal sería desacoplar el procesamiento del almacenamiento. Una de las cosas que, finalmente, nos facilita muy bien el cloud. Haciendo una comparativa de lo que necesitaríamos a nivel de cloud on-premise, vemos que el cloud no nos da una mejor alternativa al on-premise ya que, en este caso, los costes fijos que se generan por el on-premise rara vez son más bajos que un coste por cloud. A no ser que, digamos, se haga un mal uso directamente de los servicios cloud porque, claramente, el cloud es más barato solamente si se sabe usar. En el caso del core de negocio, el negocio propiamente tal pertenece al rubro retail. Por lo cual, al no pertenecer al rubro TI, nosotros sabemos o tenemos, digamos, un ápice de que para efectos de CAPEX versus OPEX, a nivel de costes de capital versus costes operacionales, nos conviene más tener una perspectiva de tipo OPEX, ya que sabemos que lo que vamos a hacer tecnológicamente no tiene directa relación con lo que hace el cliente en su core de negocio. Eso ya nos da una perspectiva de que al cliente le sale más rentable, tanto por temas de contribuciones como por temas de mantenimiento de la tecnología, el tener una tecnología volátil que directamente se facture por uso. El coste de administración, claramente, en el caso del on-premise, es más caro. El coste estimado, también, de todo el entorno de desarrollo, producción y QA y la capa de persistencia, en el caso del cloud, es más barato que el on-premise. Y lo que dijimos anteriormente en el punto de la evaluación cloud es que también ya tenemos claro de que podemos desacoplar el procesamiento y limitar el procesamiento a lo estrictamente necesario del almacenamiento sin la necesidad de tener que perder performance en el camino. Basado en eso, vamos al mercado, miramos un poco la perspectiva y haciendo una simulación vemos que los vendors cloud más famosos todos tienen almacenamiento elástico, todos tienen procesamiento elástico y todos tienen servicios de consulta de datos, por lo tanto, a nivel de lo que nos pueden ofrecer, la única diferencia es el pricing. Obviamente, en este caso, estoy haciendo una simulación, no es un caso real. El contenido relacionado, en este aspecto, como dice ahí abajo, no responde necesariamente a los valores reales, haciendo una simulación y determinando cuál de los vendor clouds es el que más se ajusta a nuestra necesidad, dado que todos ofrecen lo mismo, es justamente el que nos da un pricing más barato. Haciendo una definición arquitectónica, ya a nivel de elementos, una vez habiendo decidido qué cloud va a ser el proveedor correcto, vamos a introducir el panorama del big picture que vimos anteriormente en un panorama ya, digamos, con las herramientas que vamos a trabajar arquitectónicamente. Entonces, sabemos que el cliente tiene su zona row para poder leer los archivos, sabemos que a nivel de nosotros, como persistencia, tenemos que tener una zona row que nos permita hacer el landing de esos datos, de esos archivos. Luego vamos a tener el proceso de limpieza, que va a ser un proceso Spark, que es lo que vamos a ver, lo que vamos a alcanzar a ver de código por tiempo, básicamente porque tenemos poco tiempo para poder dar todo lo que nos gustaría de código, pero por favor, en las recomendaciones y en las preguntas, por favor, déjenos claro si les gustaría profundizar a través de otro webinar o de lo que corresponda, en los casos de uso que corresponde o en las partes que corresponde de la parte arquitectónica, de lo que estamos intentando ver. Entonces, ese proceso de limpieza, que es lo que vamos a ver en código, va a generar una transformación de los datos que están en crudo a un dato que perfectamente puede ser analizado con un analista a través de una tecnología de consulta. Ese dato journal, que vendría siendo el journal de eventos que nosotros estamos recopilando del RAW y estamos procesando, va a servir de alimentación para el proceso de recomendación, que va a generar a su vez un elemento que va a ser consultable para el cliente y un elemento que va a ser visualizable para el proceso de negocio, ya sea a través de una página web, ya sea a través de una aplicación, ya sea a través de un microservicio que mande correo electrónico o ya sea a través de lo que corresponda. Pero nuestra responsabilidad, como se alcanza a ver en este aspecto, llega hasta ahí, hasta disponibilizar el dato para que una capa, en este caso, recomendación nuestra, una capa de microservicios, consuma ese dato y pueda presentar el dato al servicio que corresponda, haciendo básicamente de un layer de pack para otro sistema, por ejemplo, un sistema front que pueda mostrarlo a través de una página web, o lo que corresponda. Haciendo ya un diseño en profundidad de lo que vimos arquitectónicamente en el slide anterior, nosotros podemos ya dilucidar de que vamos a tener una zona de datos, vamos a tener un procesamiento que va a mover de un lado a otro esos datos haciendo transformaciones y extracciones, y vamos a tener una acumulación de datos para que sean analizados también y luego procesados los datos que van directamente a la capa de Publish. Haciendo un poquito un repaso, estas tres capas tienen un comportamiento bastante importante que recalcar. El primero es que el comportamiento de la capa de RAW nos da un ápice de que estos datos son datos que vienen en crudo, generalmente no están listos para usar, no performan a la hora de poder intentar hacer un proceso de negocio con ellos. Ese procesamiento después tiene que ser, se tiene que ejecutar un procesamiento sobre esos datos para poder garantizar que performen y también puede ser que esos datos vengan con algún dato entre medio que esté corrupto o lo que sea, por lo tanto necesitan un proceso de limpieza y ajuste para poder iniciar el proceso de negocio. Y está claro que en esta capa nosotros vamos a tener permisos a nivel arquitectónico para que un usuario de sistema pueda dejarnos los datos para el proceso de ingesta. El proceso de ingesta básicamente va a tomar del origen los datos y va a dejar en esta capa los datos que nosotros vamos a trabajar para poder hacer el proceso de negocio y para poder hacer el proceso de analítica. Luego la capa de staging, que es la capa que vimos, que es la capa donde almaceno los datos. Esta capa va a acumular información. Ojo, en la capa anterior nosotros tenemos datos, luego del proceso de limpieza tenemos información. Nosotros podemos consultar ese dato y ese dato tiene un sentido, que también es crítico comprender eso. La información se va a acumular y también los procesos de negocio pueden generar información en esta capa. Básicamente aquí es donde nosotros tenemos los datos que son activos para la corporación. La información contenida persiste en el tiempo hasta que el valor de esa información ya sea igual a cero, que generalmente no pasa. Nosotros normalmente tenemos obviamente un cierto límite de tiempo, pero es un límite amplio. A mí me puede interesar hoy comprar, no sé, videojuegos y mañana, pasado mañana, me puede interesar comprar piezas de reparación de auto. O de coche, mejor dicho, en este caso, para la gente de España. Pero si bien mis tendencias de consumo cambian en el tiempo, la información sigue siendo valiosa porque mi información, digamos, de lo que genero hoy puede ser perfectamente extrapolable a lo que puede ser otro usuario similar a mí. Por eso es que es importante comprender que esa información, si bien puede perder valor a lo largo del tiempo, es poco frecuente que eso pase. Por lo tanto, tenemos que comprender que esta área de staging puede perdurar o debería perdurar durante un tiempo necesario. Y como vamos a generar tanta información acá, es muy frecuente que se generen procesos de mantenimiento, porque se puede generar también información que no tenga valor o que esté duplicada y eso requiere un governance. Y el área, finalmente, de Publish es la área donde nosotros tomamos este dato y generamos reportería o generamos datos de valor para las áreas que consumen información, en este caso, de nuestro área de datos. Entonces, por ejemplo, en este caso, nosotros vamos a generar elementos JSON que van a ser, objetos JSON que van a ser consumidos por una capa de back, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, de una aplicación. Pero también podríamos generar reportes para otras áreas, informes o PDFs o lo que fuera necesario para que otro proceso directamente tome ese objeto o tome esa información y la brinde para alimentar otros procesos de negocio o para alimentar dashboards o lo que sea. Pero esta área, y esto es importante, solamente hay una cierta cantidad de usuarios delimitados que tienen acceso y solo de lectura. Ese es el punto crítico. Esta área tiene acceso de lectura, de escritura por parte de un usuario de ingesta. Esta área tiene un permiso de lectura por parte de un usuario de consumo. Y esta área tiene permisos de escritura y de lectura por parte de los analistas y la gente que genera datos, que genera información y genera valor para la empresa. Si hacemos una definición, a priori, del proceso de ingesta y el proceso de limpieza, nosotros vemos que al ingestar información, esa información llega al área RAW, es limpiada y luego de estar limpia, esa información se escribe en el journal de eventos con el proceso Spark que nosotros estamos desarrollando o que vamos a desarrollar. Y sabemos que al ya tener una duplicidad de este dato acá, esta información ya pierde valor, por lo tanto podemos eliminar la información luego de que el proceso Spark tomó y hizo la limpieza del dato, haciendo que este dato aquí sea volátil como mencionamos anteriormente. Entonces, básicamente, el proceso genera la ingesta, la ingesta se consume a través del proceso Spark. El proceso Spark lo que hace, básicamente, es darle forma estructurada al dato que nosotros tenemos semiestructurado y genera el valor, que en este caso es la alimentación de la tabla journal. En el caso de la capa de persistencia, nosotros sabemos que la capa de persistencia de Staging, en este caso, puede ser consultada por la gente de analítica y aquí es donde generamos información a partir de la información que tenemos. Aquí es donde ganamos valor sobre el valor que ya tenemos. Este es un proceso que obviamente tiene un coste, o el coste de la gente que hace análisis y hace data science sobre los datos que tenemos, pero lo importante es que a través de la información, nosotros con este proceso de análisis, nunca dejamos de generar valor. Y esto es lo crítico. A medida que generamos valor, esto va ganando valor con el tiempo, sin perder necesariamente valor a medida que pasa el tiempo. Aquí es donde se ve el beneficio real del dato a lo largo del tiempo. Entonces, nosotros sabemos que en el proceso anterior, el journal tiene los eventos de los logs y sabemos que el proceso que vamos a generar posteriormente genera recomendaciones. Y todo esto permite que el analista haga un análisis posterior después de que efectivamente se hizo, por ejemplo, una compra de una recomendación y pueda detectar cuáles son las ventas que realmente fueron un match entre la recomendación que hizo el proceso anteriormente. Esto es importante que quede claro porque aquí es donde se está detectando que efectivamente el proceso que estamos haciendo nosotros, el desarrollo arquitectónico que estamos haciendo nosotros genera un valor real para la empresa. Este es el feedback que nosotros podemos tener al momento de evaluar si efectivamente estamos siendo lo suficientemente acordes con las recomendaciones que estamos dando o tenemos que modificar el modelo de recomendaciones para poder ajustarlo realmente a las necesidades del cliente final. En el caso de la exportación de datos, nosotros sabemos que el proceso de recomendaciones se alimenta de la tabla Journal y sabemos que genera recomendaciones que nosotros guardamos en la capa de staging para el posterior análisis. Pero también sabemos que ese dato que está en formato columnar o en formato tabla, si se puede decir así, no es acorde para que el microservicio lo consuma, por lo tanto sabemos que tenemos que transformar estas recomendaciones en un formato que sea acorde a la necesidad del consumo propiamente tal. En este caso, por ejemplo, el microservicio puede consumir un elemento clave valor en Google Bigtable y donde la clave vendría siendo el identificador de a quién quiero recomendar y el valor vendría siendo que quiero recomendarle a esa persona o a ese individuo. Eso obviamente va a ser consumido por la capa de microservicios y va a ser entregado como respuesta a una petición, a una consulta directamente a la capa de microservicios actuando de banca. Llegados a este punto, vemos un poco el tema de la implementación. La implementación en este caso vendríamos a hacer un levantamiento de un clúster volátil. Esto lo vamos a hacer en Google Cloud. Luego de eso, vamos a implementar el proceso Spark que va a ser la limpieza de ese dato y nos va a generar un dato que nos va a generar información que nosotros podamos consultar. Esto lo vamos a desarrollar ahora. Tengo por acá el navegador esperando calentito para que podamos hacer el código fresco que tengo por acá guardado. Y no creo que nos dé tiempo a hacer, básicamente porque tuvimos problemas al principio para poder arrancar bien, para poder hacer el proceso de tomar la data del journal y mandarlo al public. Pero podríamos repasar básicamente lo que vimos en las diapositivas anteriores y el cómo lo haríamos que se va a ver en la parte de la implementación. Revisando un poco esto, tenemos claro ya de que vamos a trabajar con Cloud. Tenemos claro que dado la necesidad volumétrica, dado la naturaleza volumétrica que va a tener esto a medida que va a avanzar en el tiempo, vamos a necesitar más recursos, vamos a necesitar más paralelismo, vamos a necesitar más almacenamiento. Sabemos que tenemos la necesidad de crear un clúster Hadoop, dado que estamos con un procesamiento batch que va a acumular en el origen todo lo que se va a producir. Este clúster Hadoop, ¿cómo se levanta en un vendor cloud? Puntualmente en GCP son seis pasos. Los seis pasos que vamos a mencionar a continuación son extremadamente complejos, por lo tanto, no te es el sarcasmo. Por lo tanto, atención. Tienes que irte puntualmente a la consola de Google Cloud. Tienes que crear o seleccionar un proyecto ya existente para poder almacenar asociado a ese proyecto, el clúster que se va a crear. Tienes que buscar Dataproc en el buscador para poder, que es el servicio puntual donde uno levanta un clúster Hadoop en Google GCP. Tienes que configurar, obviamente, en función de las necesidades de la volumetría. Tienes que configurar el clúster que vas a crear. Esto, básicamente, esta información está en un tutorial de cómo hacerlo. Aquí vamos a ver un ejemplo de las necesidades en función de lo que hicimos. Tienes que usar el clúster porque finalmente, cuando tú generas un consumo bajo demanda, estás usando una capacidad de procesamiento que tiene un tiempo delimitado, que va a tener un tiempo delimitado y para eso tienes que partir usándolo. Y esto es súper importante. Cuando termines de usar tu clúster, elimínalo. Si no eliminas el clúster, el clúster va a persistir en el tiempo, por lo tanto, la factura no va a frenarse. Esto es súper crítico con ciertos vendor clouds. Básicamente porque hay ciertos vendor clouds que no dejan de cobrar la factura porque tú dejaste de usar el clúster. En este caso, Google es un poco más flexible en ese aspecto, pero también es verdad que es necesario ser conscientes del consumo que estamos haciendo porque entre más consumo hagamos, menos rentable es el caso de uso para la gente de negocio. Y esa perspectiva, digamos, es lo que le toca al product owner y al arquitecto de la solución en este caso. Abajo en el link pueden ver el how to de Google Cloud para poder crear un clúster, pero básicamente son estos seis pasos. Los primeros cuatro para poder crearlo, el quinto para usarlo y una buena recomendación, una buena práctica que finalmente es terminaste de usar tu clúster, el clúster es volátil porque finalmente es tu capa de procesamiento que es volátil, deja de usar el clúster, mata el clúster. En el caso del proceso de limpieza, el proceso de limpieza es bastante simple. Nosotros vamos a tomar los elementos, cada una de las líneas que nos llegan en los datos, que van a estar probablemente uno por zona, imagínense por ejemplo que tenemos el, no sé, un archivo grande de 15 gigas de Francia, otro de España y otro de Portugal porque el cliente se está expandiendo a través de Europa y esos archivos van a estar en una zona RAW donde van a llegar para ser procesados por el clúster Spark. Finalmente, Spark lo que va a hacer es tratar todos esas líneas como un RDD, un Resident Distributed Dataframe y ese Dataset y ese RDD es de tipo String, es decir, cada una de las líneas que va a llegar a ese dato va a ser tratada como un String. En el paso 2 vamos a hacer una función Map sobre ese dato y lo que vamos a hacer básicamente es parciar la línea en los distintos, en las distintas columnas que nosotros necesitamos generar para finalmente ser transformado en un Dataframe. Un Dataframe es la representación de Spark de lo que vendría siendo algo así como una tabla en memoria. Finalmente, ese Dataframe puede tener elementos como Arrays, como Strings, como Integers, como Longs o elementos de otro tipo, pero visualmente si pudiéramos imprimir un Dataframe se vería como una tabla, de hecho lo vamos a hacer cuando pasemos a la parte de código. En el paso número 3 vamos a filtrar aquellos datos que no tienen valor para nosotros. Es decir, del proceso de parseo se puede generar un efecto lateral que vendría siendo que el dato no se pudiera parsear y podríamos, por ejemplo, dependiendo de las necesidades y las prácticas acordes a la programación funcional que estamos haciendo acá, podríamos devolver un null que luego se puede eliminar después del proceso de limpieza a través de un filter de Spark. Entonces, en este caso lo que estamos haciendo es filtrar aquellas filas que sean de tipo null y nos vamos a quedar solamente con aquellas que tengan valor para nosotros. Luego de eso, el Dataframe que nos va a dar, digamos, le va a dar valor al proceso de ingesta es el que está listo, es el Dataframe que se puede ver acá y ese Dataframe que generamos en la línea número 3 va a ser escrito en la tabla journal pero va a guardarse como contenido anexo a lo que ya está existente puesto que este proceso va a correr todos los días y al correr todos los días vamos a agregar valor a esta tabla journal todos los días lo que significa que no podemos hacer un overwrite de lo que estaba porque si lo hacemos perdemos el valor que hemos generado a lo largo del tiempo y obviamente eso impacta en la rentabilidad de lo que estamos haciendo, habría que hacer un reprocesamiento y todo lo que corresponde a nivel de limpieza uy, esta diapositiva quedó desorganizada en las animaciones a nivel de limpieza lo que generó esto vendría siendo nuestra tabla journal que tiene todos los eventos pero en un formato que ya es acorde tanto para el proceso de negocio como para el análisis de parte de un analista de negocio y en este caso lo que estamos haciendo es que los analistas de negocio nos entregaron otra tabla que es una tabla que tiene identificado al cliente y tiene identificado cuáles son las recomendaciones ideales para este cliente dado que el proceso de negocio lo está gestionando el área de negocio las recomendaciones y el modelo de recomendaciones los da el área de negocio nosotros podríamos hacer en este tutorial un ejemplo de recomendaciones pero también obviamente eso tomaría más tiempo y el webinar solo una hora no nos da tiempo entonces en este caso dado que tenemos dos data frames uno que se recupera de la tabla journal y otro que se recupera de la tabla finding model esos data frames tienen que juntarse para poder generar algo así como un data frame final ese data frame final es la join que se puede generar entre los eventos que nosotros tenemos discriminando aquellos eventos que realmente tienen valor para nosotros y luego juntarlos luego joinarlos con aquellas recomendaciones que son identificadas uno a uno para cada cliente ese proceso genera un data frame que es el que se ve en este cuadrado acá hoy lo siento y ese proceso ese data frame está listo para ser almacenado como recomendaciones puesto que nos relaciona un cliente con las recomendaciones que son acordes a ese cliente entonces en ese caso nosotros podemos comprender que un cliente navegó en una página particular y esa página particular se asoció con una recomendación a otra página que sea de un estilo similar luego al almacenar este data frame en recomendaciones vamos a tener al menos tres campos el identificador de cliente que nos va a decir que fulanito accedió a tal página la página que visitó o el elemento que visitó que vendría siendo el client request que en este caso vendría siendo por ejemplo no sé peluches de gatitos y dado que el cliente le gustan los gatitos le gustan los peluches de gatitos es ideal en este caso que al cliente se le haga una recomendación de peluches de perritos entonces vamos a tener el cliente identificado el consumo o la visita que está haciendo y su recomendación en el área de staging para su posterior análisis lo que nos va a permitir obviamente que nosotros podamos identificar si el cliente luego de que compró la recomendación la recomendación que le dimos y efectivamente el sistema que estamos haciendo la arquitectura que estamos haciendo responde a la necesidad inicial del cliente de nuestro cliente en este caso lo que estamos haciendo es un data frame que se va a llamar journal estamos diciendo en Spark que lea un archivo parquet de nuestra zona staging esa zona staging tiene todo el journal por lo tanto tiene todos los eventos que pueden ser de interés para nosotros pero solo nos vamos a quedar con aquellos eventos que digamos nos vamos a seleccionar solamente la dirección IP que en este caso es el identificador de cliente y el elemento que está consultando al hacer un listing de esto nos van a quedar todos los clientes junto con todas sus recuestas puesto que en el log inicial nosotros podemos tener acceder a una página web pero esa petición get va a ser una petición get por cada uno de los elementos que nosotros tengamos por lo tanto vamos a tener si cada página web tiene 10 elementos vamos a tener repetido la dirección IP con sus 10 elementos en este caso por eso hacemos el listing para poder eliminar y quedarnos solamente con la recuesta original al hacer esto tenemos que juntar o yo guinear en este caso el DataFrame con el otro DataFrame que es el que nos entrega los modelos que vendría relacionando la dirección IP con la request del cliente y en el paso número 2 lo que hacemos es guinear el journal con el journal ya limpio en este caso el journal que nos interesa con el modelo a través del campo IP Address que los dos DataFrames tienen en el mismo campo y vamos a hacer un inner join lo que nos va a dejar obviamente todo lo que está en el cliente que tiene una recomendación en el Finding Models al hacer esto vamos a tener las recomendaciones para nuestros clientes y aquí en este caso vamos a hacer puntualmente el elemento que va a encargarse de hacer el write pero puntualmente para la capa Publish puesto que vamos a guardar solamente el IP Address asignado también a la recomendación que le interesa a nuestro cliente o a las recomendaciones porque puede ser más de una al hacer esto nosotros debemos obviamente sin tomar en cuenta lo anterior del select debemos tomar este DataFrame y debemos guardarlo haciendo este pipeline que es acá para guardar las recomendaciones para un posterior análisis por parte de la gente de analítica y por otra parte tenemos que hacer un bookload que básicamente es insertar en ese en ese digamos en nuestra capa de Publish vamos a insertar cada una de las recomendaciones que vamos a brindar para la capa de Back en este caso siendo una capa de microservicios que va a consumir los datos desde Google BigTable como ustedes alcanzan a apreciar acá esto también va a ser un DataFrame y ese DataFrame básicamente lo que vamos a hacer es transformar cada una de las filas de ese DataFrame en un elemento clave valor lo que nos va a generar un dataset que es de tipo clave valor en este caso donde la clave va a ser el identificador de cliente y el valor va a ser el objeto JSON que va a ser entregado para la capa de microservicios para que sea presentada a los distintos elementos que correspondan luego obviamente tenemos que crear una función que se encargue de hacer el elemento de Bookload para que cargue todos estos elementos directamente en Google Backtable que vendría siendo el Pipeline número 5 que alcanzamos a ver acá aquí en este apartado vamos a ver un par de mejoras pero antes de ver esto vamos a revisar un poquito el código entonces volviendo a lo que vimos en este lado si nos vamos un poco al navegador nosotros en nuestra consola de Google Cloud Platform tenemos básicamente todos los elementos disponibles que tiene Google Cloud tenemos los apartados de facturación para saber cuánto es lo que estamos gastando las instancias de virtual machine en caso de que queramos queramos alquilar IaaS un servidor virtual tenemos servicios de red para tener disponibles direcciones hiperfijas tener cloud DNS tener redes locales y tenemos obviamente todos los servicios de Google pero como aquí hay muchos nuestro interés digamos se puede sentar directamente en la barra de navegación buscando exactamente lo que necesitamos en este caso nos vamos a Google Storage y tenemos un elemento de Google Storage que vendría siendo lo que vendría dándonos nuestra capa de persistencia nosotros podemos crear un segmento en particular aquí que un segmento particular para el ejemplo que estamos haciendo y este segmento vendría siendo nuestra capa de persistencia para nuestro proyecto que está asociado al proyecto de Spark Webinar que ustedes pueden ver acá arriba al hacer clic acá piensen para los que son vienen de un entorno Hadoop piensen que esto es como su HDFS para efectos prácticos nosotros en el clúster que vamos a crear en la pestaña número 2 que está acá arriba efectivamente vamos a tener un sector HFS vamos a tener un file system distribuido donde nosotros vamos a poder hacer uso de lo que tengamos ahí o usar eso como una zona para poder escribir datos pero es súper importante comprender que ese sector de procesamiento es volátil por lo tanto en el momento en que nosotros eliminemos el clúster ese HFS también va a eliminarse por lo tanto en este caso al crear una capa de persistencia directamente con los servicios de Google Cloud dado que lo lógico es que tengamos también un área de desarrollo y un área de certificación de que estos procesos están corriendo correctamente vamos a tener un entorno prod que puede ser perfectamente otro segmento o puede ser este mismo segmento dividido con sus carpetas que estén obviamente perfiladas para que cada usuario pueda acceder solamente a lo que le corresponde al hacer al hacer clic dentro del entorno productivo vamos a tener los distintos proyectos esto digamos arquitectónicamente se puede segmentar de muchas formas pero esto para ejemplo nuestro es bastante práctico sabemos que en el entorno productivo tenemos un proyecto nuestro sandbox nuestra área de trabajo nuestro workspace a nivel de resistencia y sabemos que dentro de esto vamos a tener tres capas las capas que ya mencionamos anteriormente que por ejemplo esta vendría siendo la capa road la capa de staging donde vamos a almacenar todos los datos y la capa de public donde vamos a persistir los datos que van de cara al área que corresponde que viene siendo un área de negocio o un microservicio o el que sea que consume datos entonces en nuestra capa road resulta que tenemos los datos del log de Apache que fue lo que estuvimos viendo anteriormente como ejemplo ese log si hacemos clic sobre él vemos que tiene una ruta y esa ruta se puede perfectamente utilizar para poder para poder consumir estos datos y para poder disponibilizar estos datos para la capa de persistencia luego de que termine el webinar esto obviamente va a ser borrado pero lo dejo como disclaimer por ahí entonces sabiendo que este elemento propiamente tal se va a consumir desde la capa de persistencia nos vamos un poco a la capa de persistencia disculpenme a la capa de procesamiento y en la capa de procesamiento hemos creado un clúster de un master con tres nodos workers donde este master propiamente tal tiene unas ciertas propiedades que vamos a ver a continuación y cada worker tiene unas ciertas propiedades que son homologas entre ellos tres entre ellos cuatro forman un clúster Hadoop que tiene obviamente sus interfaces correspondientes tiene el resource manager de YARN tiene el name node del HDFS tiene el history job de los MapReduce el history server de Spark y los elementos que corresponden en el caso del monitoreo podemos ver que este clúster está totalmente administrado por 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 Google Cloud sabemos que este clúster tiene una memoria asignada de YARN y la memoria pendiente que actualmente no tenemos ningún job corriendo por lo tanto para efectos nuestros no estamos consumiendo acá alcanzamos a ver que tenemos una cierta capacidad de HDFS de HDFS y ese HDFS está básicamente en torno a una disponibilidad de unos 700 700 gigabytes como es un ejemplo y como no vamos a usar este este file system distribuido para ejemplo para el ejemplo nuestro realmente no no tenemos mayor necesidad de HDFS puesto que nuestra capa de de persistencia está en Google Storage el uso de CPU básicamente está al mínimo porque no tenemos ningún job corriendo y si queremos ver probablemente tal una máquina virtual podemos hacer clic en el caso de una de las máquinas virtuales podemos hacer clic en el master para conectarnos al cloud para conectarnos al clúster al clúster probablemente tal y sabemos que en este lado tenemos en este apartado tenemos la conexión SSH para poder acceder a nuestro masternode que es lo que teníamos para se está conectando al masternode y por mientras que se conecta les voy a enseñar un poco cómo funciona la creación que es la imagen que les mostré anteriormente un poquito más para acá atrás que era esta imagen de acá donde nosotros sabemos que tenemos que ponerle un nombre al clúster sabemos que está en una zona de una zona física de Estados Unidos tenemos un clúster de un solo nodo podemos tener un nodo maestro y varios workers o podemos tener alta disponibilidad en caso de que tengamos una necesidad imperativa de que si se cae uno de los master el clúster sigue funcionando podemos configurar particularmente todas las características que se me puedan ocurrir a mí para el masternode podemos configurar la cantidad de memoria la cantidad de almacenamiento que tiene se puede configurar si el disco duro es sólido o es un disco duro estándar luego se puede configurar las propiedades de cada uno de los worker nodes con su respectivo cantidad de cores y la cantidad de memoria se pueden ver unas cantidades brutales aquí en función de las necesidades de cada uno y básicamente su persistencia local luego se pueden configurar opciones avanzadas y directamente al momento de crear se aprieta el botón azul de crear y llegamos a la instancia que tenemos anteriormente donde nosotros tenemos nuestro clúster y podemos hacer uso de él hasta que eliminemos el clúster luego de haber terminado obviamente la tarea si nos vamos un poquito más para atrás luego de haberle dado crear acá abajo accedemos a esta pestaña donde nosotros tenemos los distintos clúster y en el caso del paso número 6 que les comenté anteriormente podemos eliminar ese clúster luego de haberlo utilizado luego de crear el clúster sabemos que tenemos un master node y nosotros tenemos acceso a ese master node y para los que hayan usado Hadoop anteriormente pueden ver que aquí tenemos prácticamente todo lo necesario para temas de procesamiento como se puede hacer en un clúster Hadoop si vemos Spark por ejemplo tenemos todas las posibilidades de poder acceder a Spark R a Spark Shell a Spark SQL que está súper bien podemos lanzar jobs de tipo Spark Submit podemos también acceder para los que les gusta un poco más Python a PySpark y propiamente tal a todo lo que un clúster Hadoop junto con Spark podría brindarnos a nivel de procesamiento y de performance entonces más adelante ahora vamos a tocar el código para efectos de lo que viene siendo la capa de procesamiento esto es la conexión al ya es la conexión SSH esto es lo mismo que lo anterior y ya podríamos ver el tema del código entonces en este caso voy a levantar un Spark Shell al lanzar el comando de Spark Shell tengo acceso directo al procesamiento Spark vamos a echarle un ojo al código que tenemos por acá se está levantando Spark y por mientras me voy a la capa de persistencia y vamos a tomar el nombre del archivo que vamos a procesar cuando termine de cargar esto vamos a tomar el archivo y lo vamos a leer por favor en las preguntas en los comentarios es importante que indiquen qué les gustaría ver en caso de que necesitemos de que nos vendría bien ampliar algún algún contexto más vamos a leer el archivo con Spark vamos a tomar el nombre o la ruta en este caso y le vamos a decir a Spark que vamos a tomar los implits para poder leer en caso de que tengamos que transformar de un RDD a un DataFrame y en este caso lo que estamos haciendo es leer este archivo o esta ruta con el Spark Context vamos a leer el text file el archivo de texto y lo vamos a transformar en un RDD al hacer esto Spark se conecta directamente al Storage y nos hace nos dice que tenemos una partición de un archivo en una partición y si nosotros por ejemplo quisiéramos tomar este archivo está un poco lenta la cosa y sacáramos uno de los elementos a ese elemento quisiéramos hacerle un print para saber si efectivamente tenemos el dato acá esperíamos que este elemento se va a tomar por el proceso Spark y nos va a imprimir en este caso nos está imprimiendo directamente cada uno de los elementos como una línea porque esto es un string y en este caso el string que estoy tomando se está imprimiendo cada uno de los elementos yo podría tomar directamente esto pasarlo a una función a la misma función es decir print 9 de RDD punto first y esto me va a imprimir un error súper grande porque aquí falta una T me va a imprimir el primer string que vendría siendo lo que vimos en el caso entonces para efectos nuestros nosotros podríamos tomar cada uno de estos elementos con expresiones regulares y capturar el primer elemento que nosotros encontremos por ejemplo para efectos de esa línea ese string que tenemos ahí lo vamos a intentar capturar con expresiones regulares siendo un ejemplo cortito y ese string que tenemos ahí puede ser procesado por por Spark o por Scar en este caso con vamos a ver con regex replace no vamos a reemplazar vamos a buscar el primero de los elementos con una expresión regular ¿dónde está? ahora mismo se me perdió eso básicamente la idea acá sería cortar los elementos del data frame para poder hacer que cada uno de estos de estos elementos de cada una de las líneas pueda pasar a ser una una fila voy a tocar un código que tengo aquí pegado y vamos a generar cuando esto quiera vamos a generar un data frame vamos a tomar el RDD vamos a tomar cada una de las líneas y lo que vamos a hacer ahora es que cada una de estas líneas va a ser cortada por un split en vez de una expresión regular podemos tomar perfectamente con una expresión regular pero por temas de tiempo no lo vamos a hacer y este split nos va a cortar el dato el dato que tenemos por cada una de las líneas haciendo el proceso de limpieza que les mostré anteriormente en la diapositiva obviamente hay varias formas de hacer esto hay muchas formas una forma sería directamente con expresiones regulares otra forma directamente es lo que estoy haciendo yo cortando la línea con un split si tuviéramos alguna función que se encargue de hacerlo solo en caso de que tuviéramos por ejemplo un JSON podríamos usar una importar una librería hacerlo con JSON pero para temas de ejemplo voy a cortar la línea con split cada una de las líneas que tenemos y voy a transformar ese RDD ese data frame distribuido ese dataset distribuido en un data frame de Spark lo que estoy haciendo acá es cortar los elementos de la línea la línea se llama X en este caso y cada uno de los elementos de la línea lo estoy cortando y almacenando en una variable temporal esa variable temporal está dentro de la función map que está transformando cada una de las líneas en el conjunto de estas variables temporales que se va a almacenar como una tupla al almacenarlo como una tupla yo cierro esto y eso ya me genera un RDD con elementos dentro que puede ser transformado a un data frame de Spark con la función toDF indicando cuál va a ser el esquema de ese data frame y aquí estamos indicando cuáles son los campos que nosotros creemos que son los propicios para poder asignar como esquema esto va a trabajar el RDD y ese RDD lo va a transformar en un data frame de Spark que nosotros ya podríamos visualizar con un concepto más similar a una tabla entonces por ejemplo si yo le hago show a ese data frame ya vemos que esto ya pasa de ser un dato que yo voy a visualizar como un string como lo vimos anteriormente en este caso a un elemento de tipo tabla que ya puede ser consultado por Spark yo en el caso por ejemplo de de este data frame puedo consultar cuál es su esquema cuál es básicamente la estructura que tiene y al consultar esto yo ya me estoy dando cuenta que tengo tengo cada uno de los tipos de datos de de esto de lo que lo que configuramos en esta función como tipo de texto porque es puesto que cortamos con Spring pero podríamos haber transformado como quedamos anteriormente que la que la respuesta HTTP y la cantidad de bytes de respuesta estén configurados como intergear como log como estaba estipulado anteriormente entonces en este caso al llegar hasta acá sabemos que eso que estaba anteriormente escrito como un file text un archivo de un text file como un archivo de texto debe ser escrito y almacenado en la capa de persistencia como un archivo que nos permita garantizar que la performance a la hora de procesar esto más adelante con otro sistema no sea baja ¿vale? en este caso lo que vamos a hacer es guardar con Spark el resultado del data frame limpio en una zona que determinamos que va a ser la zona de staging entonces el result file que es este va a estar guardado en esta zona tenemos el protocolo de Google Storage digamos el segmento donde estaba en la zona productiva en la zona en la carpeta del proyecto en la zona de staging vamos a guardar este archivo de Sparket que vendría siendo lo que va a resultar de lo que vamos a hacer a continuación entonces ese data frame que actualmente vamos a guardar haciéndole write en formato parquet va a ser guardado en esta zona que es la que determinamos en la variable result file Spark toma el dato que vendría siendo esto que tenemos acá lo transforma en parquet y luego de transformarlo en parquet lo marcena en nuestra capa de persistencia al hacer esto hemos terminado el proceso de limpieza como explicamos anteriormente para los que vienen del mundo Hadoop me imagino que la pregunta es bastante obvia ¿puedo almacenar esto en HDFS? sí sí se puede perfectamente podríamos almacenar esto y de hecho lo vamos a hacer vamos a tomar esto que hicimos anteriormente y lo vamos a guardar en una zona de HDFS que vendría siendo este ejemplo y al hacer esto si bien lo estamos contando en HDFS sabemos perfectamente que el dato va a volar va a ser volátil cuando nosotros matemos el clúster pero poderse se puede si vamos de nuevo a la capa de persistencia y volvemos a donde está el proyecto vemos que en el área de staging Spark ya almacenó nuestros datos en parquet y podemos hacer uso de ellos por el resto de la arquitectura como nosotros tenemos tenemos workers estos datos se particionan en función de la carga de trabajo que tenga cada uno de los workers si queremos acceder a uno de estos archivos parquet tenemos la ruta en particular de cada uno de ellos y ese archivo parquet está disponible para que nosotros podamos seguir procesando en función de las necesidades de negocio si salimos de Spark en este caso y queremos hacer una consulta del dato podemos acceder en el caso de que sea temporal a Hive y ese dato que nosotros actualmente tenemos guardado en el file system de Google lo vamos a consultar por Hive en formato tabla como lo vamos a consultar básicamente le vamos a decir a Hive que vamos a crear una tabla externa esa tabla externa va a apuntar con una serie de atributos una serie de columnas a una dirección que es una dirección que está actualmente en nuestra zona de staging y que el formato que vamos a guardar el dato es un formato parquet entonces en este caso le estamos diciendo que el archivo parquet se encuentra en esta zona en esta ruta y le estamos diciendo básicamente que una vez que me haga esto yo debería tener una tabla que pueda consultar en función de estos datos si yo tomo esta tabla y le digo a Hive que me consulte pero solamente me dé los primeros tres resultados vemos que Hive toma dice que Hive parser por supuesto si lo hago mal se va a quejar algo estoy haciendo from table va al archivo parquet toma los primeros tres resultados y me los muestra por pantalla al hacer esto yo ya sé que puedo consultar desde mi clúster volátil perfectamente los datos que tengo aquí se está produciendo algún error en la captura que estamos viendo nos podemos dar cuenta que tenemos null eso no debería pasar pero si nos podemos dar cuenta por ejemplo de que en teoría tenemos la otra información que nos pueda ser útil no tenemos la información de la IP se ha cortado mal el dato habría que revisar el procesamiento pero sabemos por ejemplo que la request original fueron estas tres páginas que están acá si nosotros hacemos lo mismo con la tabla de HFS podemos hacerlo exactamente igual y en el caso del área de staging podríamos tomar esto desde Google BigQuery nos vamos a BigQuery y le vamos a decir a BigQuery que vamos a crear una tabla ¿vale? ¿qué? ¿viste? ¿verdad de tareas? ¿preferencias? ahora mismo no me acuerdo dónde está este vendría siendo el editor de consultas de BigQuery que nos permitiría algo similar a lo que nos permite Hive para hacer consultas pero con una performance mejor y con el almacenamiento correspondiente a lo que BigQuery nos permite que también tiene un cierto pricing y un cierto nivel de performance desde este lado ahora mismo no me acuerdo dónde podría consultar la tabla que tengo ya apuntando y haciendo la migración que es lo que expusimos en el proceso anterior que vendría siendo este punto de acá al tener lo siento el journal o las recomendaciones yo podría desde mi área de staking perfectamente migrar esta información a BigQuery para que los analistas puedan tomar la información que corresponde y dar el valor que nosotros consideramos o que ellos consideran que fuera oportuno generando a su vez con esta consulta sus correspondientes datos o tablas que perfectamente pueden ser visualizados a través de Data Studio de Google o de otra herramienta como podría ser Tableau o la que fuera entonces volviendo un poco a la presentación para finalizar ya se me está pasando ¿qué podríamos mejorar de esto? infinidad de cosas lo primero es que claramente podríamos hacer un sizing de forma dinámica del clúster en función de la volumetría que tengamos en crudo podríamos cambiar la arquitectura esto realmente es una recomendación muy fuerte que se le puede dar al cliente cambiar la arquitectura lambda por una capa vendríamos tratando dejando de lado el tema de batch para poder procesar en tiempo real cada uno de los eventos puesto que cada uno de los eventos se puede tratar de forma atómica sin necesidad de contener el resto de la información lo que generaría prácticamente una cola de eventos que vendría siendo consumida uno a uno por los digamos por el proceso que corresponde generando las recomendaciones que corresponden se puede hacer perfectamente el modelado del dato en cloud ingrando los datos de las recomendaciones y del journal a BigQuery y haciendo las consultas a través de BigQuery en SQL generando mejores recomendaciones o generando un procesamiento con PySpark de los datos que se están capturando en la capa de persistencia en la capa de staging y se podría tomar eso con un modelo por ejemplo de Machine Learning perfectamente a través del procesamiento de Dataproc o usando alguna de las herramientas del vendor en este caso tiene infinidad de herramientas que nos podrían servir para eso y se puede perfectamente sacar partido de los servicios del vendor cloud como mencioné anteriormente usando sus servicios SaaS que claramente pueden llegar a ser más baratos que lo que estamos haciendo actualmente que básicamente ya es más barato que lo que hacen muchas empresas en el rubro finalmente ya para finalizar muchas gracias a todos por asistir me extendí un poco más de la cuenta pero como les dije anteriormente es en pro de ustedes si tienen interés de que hagamos y profundicemos alguno de las partes por favor déjenlo en los comentarios yo encantado de seguir participando con ustedes y de poder seguir ampliando todo esto sé que no nos dio tiempo pero realmente creo que el valor de todo esto es que la perspectiva horizontal que podemos llegar a cohesionar acá entre ustedes y yo tiene mucho más valor que lo que uno puede encontrar en código o lo que se puede visualizar en código puesto que aquí estamos viendo la perspectiva global desde el concepto de negocio pasando por la arquitectura hasta digamos el desarrollo y el resultado final gracias por asistir les dejo mi correo electrónico les dejo mi LinkedIn en caso de que me quieran preguntar algo y le hago el paso a la albibita tengo cerrada la cámara ¿cómo están? bueno a ver tenemos varias preguntas creo que te las voy a ir leyendo y me las vas respondiendo a ver dice Francisco Javier se habla todo el tiempo de los procesos Spark ¿qué se está haciendo referencia de esta forma? porque Spark es realmente un framework sobre el que corren los procesos Python escala R o Java ¿no? correcto mira Spark es un framework como se dice anteriormente y ese framework nos permite nos disponibiliza un set de herramientas ¿vale? procesamiento distribuido procesamiento rápido en memoria nos permite una API que se llama RDD para poder trabajar elementos digamos objetos los objetos pueden ser de cualquier tipo imágenes fotos textos lo que fuera nos permite también a través de la API de DataFrame trabajar eso a nivel como podríamos entenderlo perfectamente en una tabla o en un Excel por lo tanto traducir ese concepto de información o de dato a información que nosotros podamos trabajar visualmente o que podamos consultar a través de SQL y lo que estamos haciendo en este ejemplo básicamente es tomar algo que tiene un cierto valor para nosotros o para el cliente e intentando darle una vuelta para poder generar un valor distinto a partir de la información inicial no sé si con eso respondí la pregunta te leo la siguiente pregunta a ver ok RDD ya en principio se debería ir dejando de usar o al menos usar en aplicaciones legacy ¿no sería más recomendable usar las APIs de más alto nivel? pregunta Alfonso Huertas mira respondiendo a la pregunta Alfonso básicamente las tres APIs que tiene Spark la API de RDD la API de DataFrame y la API de Dataset tienen su uso particular para cada uno de los casos en el caso por ejemplo de la API de Dataset para los que usen Scala la API de Dataset permite almacenar objetos y tiene sus funciones propias en el caso de la API de RDD normalmente los objetos que se puedan consumir no tienen por qué necesariamente tener un formato en particular en el caso de la API de Dataset yo creo un objeto y le digo a Spark cómo tiene que tratar ese objeto con la ampliación obviamente de sus métodos necesariamente pero si uno tiene la necesidad explícita de tomar la información y trabajarla a bajo nivel la API de RDD nos brinda muchas opciones de bajo nivel que la API de Dataset no nos brinda o que tenemos que trabajar y currarnos nosotros mismos recomiendo personalmente porque lo recomienda Databricks que se comprenda que cada una de las APIs tiene su función y si bien la API de RDD es una API que tiene bastante tiempo tiene su uso y es muy recomendada para procesos de bajo nivel que no tienen necesariamente que trabajar con SQL por ejemplo no sé si yo tuviera que trabajar una imagen o tuviera que trabajar con una cadena de bytes no necesariamente necesito usar las otras dos APIs porque la API de Dataframe va orientada a que se pueda consultar como una tabla y la API de Dataset va orientada a que yo tenga objetos que tienen sus métodos y sus funciones particulares entonces si necesito trabajar como lo haría por ejemplo en un File System local la API de RDD es más recomendada que las otras si necesito trabajar a nivel de SQL o a nivel de objetos obviamente las otras dos son mejores Oscar Javier nos dice estaré en profundizar en la configuración de Spark referente al Number Worker Notes y memoria de cada worker y que al final incide en el rendimiento de Spark para un próximo webinar seguramente muy buen webinar excelente explicación te dice Marlon así que enhorabuena muchas gracias vos no porque estás en Chile pero acá justo cuando terminaste fueron los aplausos a las 8 así que nada la ciudad te aplaudo Salva Martínez dice ¿se pueden descomponer en RAW las imágenes para ser tratadas y gestionadas? sí sí se puede si yo transformo una imagen a una cadena de bytes puedo utilizar algún algoritmo de ventana donde lo que haría finalmente es ir recorriendo la imagen por cada uno de los espacios que necesito y eso se puede delegar completamente a un algoritmo de Machine Learning es importante destacar que Spark hasta hoy no permite hacer Deep Learning pero sí permite hacer Machine Learning por lo tanto si yo quisiera en el caso de la pregunta actual quisiera trabajar una imagen por sus partes por sus sectores imagínate que la imagen del video que me estás viendo ahora mismo cada frame lo cortáramos en 4 básicamente lo que haría es saber que si tengo 100 caracteres los primeros 5 son la parte derecha superior los siguientes son la parte izquierda superior y así sucesivamente al cortar eso se puede pasar por un algoritmo de reconocimiento de imagen por Spark por la API de Machine Learning de Spark por la librería ML se puede trabajar perfectamente ok Noelia Carrión dice cuando has hablado de la capa RAW has comentado que esta capa sería volátil y se eliminaría puede darse el caso de que tras procesos de datos te digan que ha habido un error en el origen y ya no puedas volver a procesar esos datos porque se han eliminado de esta capa RAW Sí es importante dejar claro que el caso de uso nuestro caso de uso hoy no amerita que la capa de RAW tenga una persistencia permanente pero puede darse el caso un ejemplo súper simple en el ejemplo de las imágenes si yo proceso imágenes de perritos y resulta que el algoritmo como el meme famoso este de perrito o sea chihuahua o muffin quisiera básicamente reprocesar para saber si efectivamente el algoritmo hizo el resultado que nosotros necesitamos necesitaría que eso persista en el tiempo pero en el caso nuestro recordar que todo el valor que estamos extrayendo de la capa RAW lo estamos guardando en el journal por lo tanto mantener las dos capas con el mismo nivel de información siendo que una naturalmente al estar en crudo va a pesar muchísimo más que la otra que está performada no tiene sentido pero en un caso hipotético podría tenerlo sin ningún problema para los que no comprendan lo que es el perritos es muffin por chihuahua y si no sé lo que tengo y esto es datos RAW porque puede pasar yo quizá necesito reprocesar al necesitar reprocesar obviamente tengo que hacer una política que me permita almacenar en la capa RAW los datos para un eventual reprocesamiento ojo en Big Data cuesta muchísimo más tener que reprocesar que tener que almacenar por lo tanto para efectos nuestros es importante tener en cuenta que dependiendo del caso de uso puede ser necesario costear un cierto almacenamiento porque va a salir más barato que un eventual reprocesamiento ok bueno esta fue la última pregunta después tenemos alguien que nos dice Manuel Castro sería una sesión más práctica quizá con algo más asequible como Docker y plantearlo de un enfoque cata bueno es una solicitud para un próximo webinar también de nuestra parte nada más ya fue mucho por hoy literalmente una hora y media casi bueno así que nada muchísimas gracias Ibar espero que todo viene allí y bueno yo soy argentina así que le deseo todo lo mejor al Cono Sur en general y nada nos vemos en el próximo webinar la semana que viene tenemos un webinar súper interesante de programación en familia para padres que quieran o madres que quieran enseñarles a programar a sus hijos con Scratch así que súper interesante súper lindo si nos ayudan a difundirlo la verdad creo que puede ser muy interesante para gente que nadie no está como un poco lejos de este mundo y muy bueno para los chicos así que muchas gracias a todos y ya nos vemos en el próximo webinar mañana les voy a enviar un mail con la información de este webinar el video subido a YouTube y un enlace para que puedan conocer los que estén interesados en meterse en este mundo del Big Data lo que es nuestro Bootcamp de Big Data Inteligencia Artificial y Machine Learning en Big Code así que muchas gracias a todos y hasta el próximo chao Ibar gracias chao chau